Preguntas y respuestas, te quiero pedir disculpas, tuvimos un inconveniente con el audio, ahora están mejor todos nuestros videos, están mucho mejor, estamos haciendo, estamos trabajando con nueva edición, muchísimas gracias por las preguntas, lo que tratamos de hacer es dar la mayor cantidad de contenido, la mayor cantidad de valor, que es algo de todos estos libros, toda la información que sale acá en Estados Unidos, en las mejores universidades, la experiencia en los hoteles, que tenemos de nuestro instituto de negociación para ustedes, acá están las preguntas, Yomara, muchísimas gracias, realmente nos encanta que nos saluden, por favor, si nos quieren saludar, saluden, nos encanta y nos ayuda, nos ayuda al canal, que es la idea, hay una pregunta que nos han hecho acá, el silencio es manipulador, bueno, hablemos un poco de eso, y sí, y sí, y sí, este, podés tener silencio como manipulador o podés tener un silencio porque estás tratando de que no te manipulen a vos, el silencio es una herramienta muy importante para todos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de utilizarlo, hay veces que si alguien te utiliza el silencio para manipularte, o a lo mejor alguien te utiliza el silencio porque vos estás tratando de obtener demasiados datos, demasiado rápido, y eso tenemos que ser sinceros, hay veces nos pasa, nos va a pasar de que cometemos un error con alguien, y bueno, y la persona se queda, se está, está callada por ese motivo, así que excelente, excelente la pregunta, y sí, tenemos que, tenemos que buscar, tenemos que ver esa, esa parte, hay una pregunta que también nos han hecho, es el tema de negociar por escrito, Más y más se utiliza esto de negociar por escrito, y yo les digo, utilícenlo, utilícenlo fundamentalmente en la parte de, con los textos, utilicen, por lo menos, mejoren la agenda, la agenda de ustedes, mejorenla, acomoden, ¿para qué? Para que en la negociación uno a uno, ustedes tengan una ventaja en eso, siempre tenemos que tratar de buscar una ventaja como por, como para poder obtener un ganar-ganar, ese es lo que tenemos que buscar, tenemos que buscar ese ganar-ganar, tenemos que conseguirlo, por eso es importantísimo, este, más, acá tenemos más, muchas gracias, agua, muchísimas gracias, sinceramente, bárbaro, Beatriz, excelente, este muy buen video, eh, cinco estrategias para el liderazgo, es muy buen video, y coméntenos, cuáles son esos, esos puntos, comentanos, te pregunto yo a vos, cuáles son esos puntos que más te gustan, de cada video, coméntenos, y estamos, este, trabajando, como siempre, eh, José, muchísimas gracias, José, eh, esa es la idea, aportar valor, aportar valor para ustedes, Patricia, exacto, Patricia, es muy buena la pregunta de Patricia, ¿qué, qué, 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 cómo, qué, 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 es que yo comprendo la parte, puedo planear, puedo planear mi propuesta y puedo planear el pedir, después de cada propuesta siempre pidan, hay gente que no pide, eso está mal, hay que pedir, la gente quiere que le pidas, quiere que le seas claro, ¿no? Porque a veces si no pedís, le da miedo de que si te dicen a vos, vos le vas a pedir algo de más, y cerrar, siempre, eso es una negociación exitosa, comprender, planear y cerrar, siempre tenemos que estar cerrando, hay tres pasos en cerrar, comparar los resultados, comparar el resultado, el no arreglo, qué pasa si no llegamos al arreglo y el escribir la victoria de la contraparte, es clave que nosotros sigamos siempre buscando esa excelencia, la excelencia está en la mesa, ¿no? Yo puedo negociar por escrito, puedo estar, pero cuando estoy en la mesa, este es el trabajo, yo voy a la mesa y lo mejor que puedo hacer es trabajar en forma cooperativa en la mesa, si yo trabajo en forma cooperativa, la persona se va a sentir mejor conmigo, entonces busquen siempre que la contraparte se sienta cómoda con vos, entonces si se siente cómoda con vos, es ahí donde vamos a estar trabajando, es donde ahí vale la pena comprender, planear y cerrar. Hay otros videos sobre esto, de la empática historia persuasiva, búsquenlos acá, ¿no es cierto? Búsquenlo acá abajo, empática historia persuasiva, búsquenlo, les va a servir muchísimo, tiene un montón de detalles, ¿cómo obtengo la necesidad? ¿Cómo identifico el problema? ¿Cómo veo que si ese problema es un problema que lo quieren solucionar o no? ¿Cómo veo la propuesta? ¿Qué tipo de condiciones se da para hacer una propuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mucha gente no se da cuenta, pero tengo que tener autoridad, tengo que poner empatía, hay elementos que te van a servir para comentar, para trabajar en esta propuesta. ¿Cómo pido? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la diferencia en pedir y solicitar? ¿No? Ahí hay formas estratégicas y por qué están estos dos conectados? Te va a servir muchísimo, vas a aumentar el cierre cuando uno pide y el pedir, cuando estamos pidiendo, ¿tenés miedo a que te digan que no? Yo te muestro por qué, no tenés que tener miedo. El resultado, el no arreglo, escribir la victoria. Todo esto, quería ir rápido porque lo tienen acá, tienen un video específicamente en nunca temas negociar. Y obviamente, si no tenés mi libro, ya mismo, ya mismo te digo, conseguilo. Nunca temas negociar, está en Amazon. Conseguir este libro es fantástico, tiene 110 preguntas, donde esas preguntas son generales y te van a ayudar a que hacer preguntas durante tu negociación, que te van a hacer ver una persona mucho más inteligente. Las preguntas hacen que el otro se dé cuenta que estás preparado, que sabes que entendés, que estás trabajando a un nivel bueno y a mejor nivel de negociación, mejores resultados. Por eso, búscalo, nunca temas negociar, búscalo acá en Amazon. Sigamos con las preguntas y respuestas. Luciana, ahí te pase, Luciana, está este el masterclass. Cuando vos entrás al masterclass, vas a tener acceso a mi WhatsApp y en el WhatsApp escribime y nosotros te lo mandamos. Entra al masterclass, entras al masterclass, vas a estar en un grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp me buscas Pablo Linswine, me escribís, yo soy el administrador del grupo, me escribís y te lo enviamos personalmente. Bueno, otro, doctor Julio, muchísimas gracias, doctor, excelente, muchas gracias. Este, este, este es masterclass de, yo creo que, como persuadio, yo creo que vale la pena que lo vean, si no lo han visto, vale la pena que lo vean este. Estamos continuamente trabajando con distintas, este, con toda la información de, 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 Harvard. Bueno, a ver, este, déjeme que más. Eh, muchísimas gracias, Force, muchísimas gracias por, eh, Rosalba, muchísimas gracias por dedicarles unos minutos y, y, y escribirnos y agradecernos. Estamos acá para, para servirlo. La importancia de esto es que cada uno de ustedes que nos hace preguntas, vamos a estar respondiendo y los dos puntos grandes. Acá, el escribir, el escribir, siempre traten de avanzar en, 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 en escribir, que, que posiciona temas, posiciona la agenda, posiciona quienes van a estar en la reunión, posiciona, este, cuáles son los intereses, posiciona algo que te sirva a estar escribiendo, pero la interacción uno a uno es muy buena. A vas, vas a adquirir. ¿Por qué? Porque en varios videos te explico el, el 58% de, de lo que sucede, de, es, es leer la parte corporal de la, de la otra parte. Entonces, eso te va, te va a dar indicios de cómo estás y cómo podés mejorar tu negociación. Así que, bueno, este, vamos ya mismo, les recomiendo, vean esto, empática, historia, persuasiva. Como decía Patricia, veamos estos tres pasos, estos tres pasos te van a ayudar a ser un mejor negociador. Vamos ya a ver, empática, historia, persuasiva.